Bueno chicos y chicas, para este trofeo de grandes ganancias simplemente tendremos que hacer que uno de nuestros subjefes nos genere más de 10.000 dólares. Yo en este caso tengo 12.000 y pico, me he pasado un poco, pero bueno, la cosa clara es darle todos los distritos al mismo jefe, en este caso se lo he dado a Vito. Y además también para rellenar he ido haciendo todas las misiones de camión, de camionero, que nos pide Alma, la compañera de Vito. Y pues nada, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Ahí lo tenemos. Ahí acaba de salirme a mí el trofeo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es recogerlo aquí en la mesa, ¿vale? Porque yo lo estaba mandando a la chica esta que recoge el dinero, pues recogía las ganancias y tal y no me saltaba el trofeo. Y digo, ¿qué pasa? Y pues nada, simplemente tenéis que venir a la mesa, donde deja el dinero, ¿no? Y recogerlo. Una vez lo recojáis, si son más de 10.000, de 10.000 para arriba, pues ya tendréis el trofeo conseguido. Ya os digo, os recomiendo eso, darle todos los distritos a Vito, ¿vale? Habrán distritos que al principio son obligatorios dárselos a Burg y a Cassandra para que os podáis desbloquear lo que son las habilidades, ¿vale? Os voy a enseñar. Para que podáis desbloquear, pues, estas habilidades de chofer, de traficante, de conciliere y tal, pues tendréis que, por obligación, según van haciendo las misiones, dárselos obligatoriamente. Pero después de esas, que son obligatorias, todas las demás, como veis, están en azul, se las vamos dando a Vito. Y además, para ir rellenando, pues vais haciendo misiones de camionero, en el caso, ¿no? De que estéis con Vito. Si lo hacéis con Cassandra, pues tendréis que venir a hacer de traficante y tal. Si lo hacéis con Burg, pues tendréis que ir a recoger vehículos, el rollo este de las destilerías de licor y tal. Así que nada, pues ahí tenéis cómo hacer este trofeo, muy sencillito. Simplemente darle todos los distritos al mismo jefe. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!